Tú no eres pata de palo, de allá de chimaltita Aló, ¿qué pasó? Aló, chavo, mira, ya voy a llegar, estoy dando una amiga Me tenés bien lista la comida, bien calientita, por favor, otra cosita Quiero que me tengas lavadita esa ropa, sin pulmigar ¿Qué? Dale, pues, aquí te tengo listo todo, yo no te preocupes Yo voy a hacer todo aquí, ya se va a estar listo todo, ya sabes cómo soy yo Esta mujer yo ya no la aguanto, ya me tiene ya bien Ya me va a ver cómo me tiene el pie, esto aquí solo ¿Qué es lo que ella dice? Va a tener que hablar ahí con el suegro ¿Qué? Que la controle Y ella viene, ya el suegro, y ya le voy a decir que A ponerle queja, y si no, ¿a dónde voy a parar yo todo? Buenas noches Buenas noches, suegro, figúrese que yo quería hablar con usted, pues, me da penita Pero no sé si usted sabe que yo pertenezco a esa que le dicen la HFN No sé si sabe qué significa esa chuchada Este, no sé si alguien quiere preguntar qué significa Una dama antes de un caballero que quiera preguntar Bueno, suegro, no hay nadie que quiera saber y usted tampoco sabe qué significa No Ah, pues sí, suegro, ya que estoy un poco jodido, pero le voy a decir cómo significa eso Y que yo soy de eso, de la Asociación de Hombres Fieles de Nicaragua Yo, yo represento a eso, ¿me entiendes? Y este, yo no sé qué Y usted como me diga a mí, ¿verdad que yo soy su yerno preferido, suegro? Así es para mí Yo sabía que usted haciera su yerno preferido Pues, como le digo yo, lo que quería pedirle, eso es lo que vieran Que me da pena que su hija mucho me cachimpea Mira qué tóxica, qué celosa y todo Me pone a hacer los quehacer Yo, como antes, yo no le quise lavar los calzones Ahí no es que me quiso cachimpear Vieron las heridas como me tiene aquí El pie yo no lo aguanto, vieran Entonces, yo quiero pues que, que si usted me ayuda Y que la ponga ahí en su lugar Porque esas cosas, no es así, suegro Las cosas no son así, ¿me entiendes? En su casa usted pone sus reglas En mi casa pongo yo Sí, suegro, yo sé que usted pone las reglas Pero es que ayúdeme, que viera que su hija Para que no la supo educar Usted, ahí me estaba cachimpeando y todo ¿Por qué no me ayuda en eso? No le voy a discutir con usted Está con chismón y todo, ¿me entiendes? Así que, ayúdeme Porque si no, 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 no No sé cómo fue que educó a toda su hija, suegro Y usted no me va a decir ¿Qué carajo tengo que hacer? Ya, suegrito, pero no se me altera Tampoco era que me oye poner Ya me, ya me puso ya como más triste usted Entonces, dígame si me va a ayudar o no ¡Cállese, carajo! Qué miedo, maquina Cuando está cabrón, usted cae, mi cabrón Como dijo que yo era el yerno preferido Música Gracias por ver el video.